Amigos pues miren, aquí hay una tinajita, miren, un mojito de agua chiquitito aquí en la enclavada en los cañones de la sierra Cucapá, hay un agave miren arriba, y miren, el apreciado líquido, un poco de agua, debe ser de algunas filtraciones, pero aquí la tenemos miren, chiquito pero puede dar de beber algunos animales, algunos borreos, aquí lo tenemos.